Hoy ya se fue con los rayos del sol Se marchó, ya nunca volvió Y se llevó junto por mi corazón La ilusión de un sueño de amor Vivo extrañando, deseo oír su voz Y se pena, de amor me dejó Quiero olvidarla, no puedo arrancarla De mi alma, que amargo dolor Tú que me enseñaste a amar Tú que me enseñaste a olvidar Más no tengo que arrogar Que me sienta fatal ¿Cómo diablos voy a hacer Va a borrarme de mi de este hermoso vida? No tengo que arrogar No tengo que arrogar Tú me encontrarás Mi amor, tú recordarás Y tal vez me vas a llorar Quiera Dios que en tu camino Y no te soñé el destino Y no te paré el mar Tú que me enseñaste a amar Tú que me enseñaste a olvidar Más no tengo que arrogar Más no te voy a ayudar Que me siento fatal ¿Cómo diablos voy a hacer Pa' borrarme de mi de este hermoso vida? ¡Haz, hip hop! ¡Haz, hip hop! ¡Haz, hip hop! -"Sanical y upfront!" ¡Haz, hip hop! Gracias por ver el video.